Digo de la ventana, el miedo es una ratita de tarde agotada, una niebla antigua que el sol no deshace en la ventana, un oleaje de silencio que ahoga la cortina naranja y oxida el gosne del broche que la recoge en el desamparo. Quiero decir algo de la ventana, donde antes hubo pájaros, de la mosca de invierno que tiembla ahora sobre la frutera y de esta tarde que nos come con la astucia de una bruja palabrera, donde la masa que amaso de pocas ganas intenta elevarse en el recinto frío. Creo que quiero contar de un mundo que vibra afuera de la ventana, pero no la abro. Adentro tengo más chance de manejar la cabra del insomnio que pasta en las sábanas, de encender la estufa para que se eleve en mi masa, o aplastar con un repasador a la mosca idiota que quiere comerse la fruta. Adentro es más fácil reconocer la boca mordisco del tiempo.